Paz me gusta. Y sí, sí, nos casamos. Sí, sí, nos casamos. Queríamos que fueras la primera en enterarte. Ya no te perseguiré más. No, no, no. Coincidimos en todo. Hasta en el número de niños. Dos. Además quedaban cuatro, Bubu. Bueno, cuatro. Oye. Paz. Paz. ¿Podemos hablar a solas un momento? Sí. ¿Paz? Paz. ¿Pero se te ha ido la olla o qué? ¿Por qué te ha dado por casarte? Porque no me ve gorda. Pero es que no es solo eso. Le miro y siento como si nos conociésemos de antes. Es como si estuviésemos totalmente compenetrados. ¿Compenetrados? Pero Paz, si Bubu es un delirio, que es incapaz de vivir con alguien. ¿Tú sabes que tiene problemas con el alcohol? Que ha estado internado dos veces. Y con tratamiento psiquiátrico. Que es adicto a internet y a los chats de sexo. Sí. Se me lo ha dicho todo y le quiere. Paz, no iba a decírtelo, pero no me dejas otra opción. El cóctel que os di ayer no solo llevaba tequila. ¿Y qué llevaba? Le metí unos éxtasis. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Sabes que no tomo droga? Pues para que estuvierais más relajados, no para que os casarais. Para casarse y que follar más de dos veces, hablar, conocerse. Pero claro, como ninguno de los dos había probado antes los éxtasis, no saben que tienen efectos secundarios que te hacen confundir las cosas. Y ahora creen que están enamorados. Pero no lo estampas. Es el éxtasis. Deja de decir bobadas. Mira, yo estoy normal. Y está perfecto. Yo me voy a la rave. No quiero ver cómo te engañas tú y engañas a ese pobre tío. ¿Y tú? ¿No te engañas nunca? ¿Yo? Yo no...